Yo conocí a Zahid hace más de 50 años y siempre me ha sorprendido. Sorprende porque piensa distinto y habló de todo. Habló de la historia, filosofía, literatura, poesía, la educación, el poder, la cultura, el progreso, los pobres, la izquierda, los libros y todo abordado de manera original. Es un personaje singular en la cultura correspondiente a su generación. Un ingeniero como lo fue Dostoyevsky. De estos ingenieros que salen del restirador, que salen de los planos, que salen de los cálculos y que ven más allá. Para montar en bicicleta es preciso no tener miedo, sujetar el manillar con flexibilidad y mirar al frente y no al suelo. Siguen detalladas instrucciones para el pie izquierdo y el derecho, para evitar irritaciones, prostatitis, para los neurasténicos, así como advertencias si los riñones no funcionan bien y reflexiones sobre las aplicaciones que este rápido medio de locomoción pudiera tener en la guerra, tales como la creación de cuerpos de infantería montada en bicicletas. Lo que no viene es cómo seguir tan largas instrucciones. Si han de aprenderse de memoria, o ser leídas en voz alta por un amigo que lleve el pesadísimo volumen al galope, él a pie y uno en bicicleta, o si ha de ponerse un atril sobre la misma para ir leyendo, no hemos podido contener la risa. Se oye un largo shhh y todos en la sala nos miran. Sí, fue una profanación. La bicicleta se hizo real, nos hizo reales. Entró bárbaramente como a caballo en una iglesia. Pero si leer no sirve para ser más reales, ¿para qué demonios sirve? Piensa distinto. Eso lo comentábamos Octavio y yo. Los ensayos de Gabriel eran vistos desde otro lado, siempre. En Gabriel Said, la conciencia crítica lo llevó a establecer una tajante separación entre la imagen de la persona y la obra. Y Gabriel Said tiene clara la importancia de la obra por sobre su imagen, por sobre sus preferencias, por sobre su manera de ser persona. Cuando lo importante es su manera de ser en su obra. Saber escuchar con nuestros ojos a un personaje ausente, alguien que no se deja ver, pero que podemos conversar con él a nuestro arbitrio. La gente que quisiera ser culta va con temor a las librerías, se marea ante la inmensidad de todo lo que no ha leído, compra algo que le han dicho que es bueno, hace el intento de leerlo sin éxito, y cuando llega a una docena de libros sin leer, se siente tan mal que no se atreve a comprar otros. En cambio, la gente verdaderamente culta es capaz de tener en su casa miles de libros que no ha leído, sin perder el aplomo ni dejar de seguir comprando más. La Procuraduría sigue sin encontrar a los ovnis, objetos voladores no identificados. Es natural. La investigación que hay que hacer es folclórica, psiquiátrica, histórica. En una palabra, científica. Hay que investigar qué pasa en el cerebro de los mexicanos, que desde los tiempos de la Llorona ven objetos voladores no identificados, causantes de la muerte de sus hijos. Permite revisar algunas de las certezas más comunes, en particular una, la de la educación escolarizada. Gabriel Seid se ha caracterizado por criticar con mucho tino a los universitarios en la cultura del progreso. Me gusta acariciarte el hipopótamo, husmear lo que apenas perdices, acechar tu bostezo furibundo, disparar al vuelo de tu aullido. Me gusta darte el dedo a morder, la percha de tus periquillos, verte, mona desnuda, meditar de la cola del árbol de la vida. Yo creo que sobre todo y esencialmente es poeta. Poeta de pequeños poemas, de rara perfección y de intensidad, lucidez y claridad. La poesía de Seid breve nos ilumina. Se necesita piel muy gruesa para andar como un rinoceronte mientras jirafas melancólicas pasan con un collar de perlas. O marfil de hipopótamo para cepillarse enormemente los dientes mientras las garzas por las piedras con fuerte olor a río vienen cuidando los tacones. Vaya promiscuidad, audacísimo gallinacio, las de escoltar a tus hermanas desnudas con red y tubos en el pelo. Es una poesía exacta, misteriosa, difícil, simple y difícil, porque tiene, se queda uno pensando, esa frase, ah, no, tiene siempre una carga bárbara. Vengo al aire, del agua más ligera a reanudar la que se rememora. Saco el pecho en el tiempo, ¿ves ahora los cuerpos de esta falsa primavera? ¿Qué pretensión de paraíso fuera equilibrar el aire de la aurora? Yo me vuelvo a los vientres de la hora a clavar mis silencios en la espera. No me des a la luz, madre, te pido, que aquí ni prisa ni temor me asalte, y oigo el tiempo flotante y suspendido. Quiero la libertad, y la más alta libertad del silencio en el olvido, y es el aire del mundo el que me falta. Hay un libro en particular que se ha convertido como una especie de enseña, como una especie de bandera en mi propia vida, y es la poesía en la práctica. Hay que ver la poesía en la práctica, de los negocios, de las entrevistas, de la ingeniería, de las computadoras, de la vida cotidiana. No hay que hacer poemas con la vida, hay que hacer de la vida poesía. El trabajo se remonta a más de cuatro décadas. Su presencia mes a mes en la revista Contenido, su trabajo editorial en el periódico Reforma, nos permiten ver al escritor comprometido con su tiempo, que tiene la posibilidad de hacer una reflexión crítica sobre su circunstancia, y que lo hace en un claro deslinde entre el intelectual y el poder. Leer a Gabriel Zahid es un deleite. Nunca ha sido una obligación, y sí ha sido una oportunidad de ir extendiendo la conversación con otros lectores para descubrir en Gabriel Zahid un gozo, una cercanía amistosa que en un guiño libertario nos invita a ser libres. Leer no sirve para nada. Es un vicio, una felicidad. Es un poema.